A la inauguración del nuevo estado de la cancha, no sabemos cómo llamarlo, pero algo así sería. Nos visita el señor intendente de Rollito y algunas autoridades. Bueno, así que le vamos a dar lugar para que nos dé un discurso de inauguración. ¿Sí? Qué lindo que está, algo así. Bueno, y también nuestro presidente de su comisión, Daniel, también va a dar algunas palabras. Acerca de este evento, bueno, que venimos gestando desde hace un tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Como decía recién Manuel, damos comienzo en este año 2019. ¿Sí? Y qué bueno hacerlo de esta forma, ¿no? Donde las dos instituciones de Rollito están presentes, Deportivo Cultural y el Club Deportivo 24 de Septiembre. Trabajando, uniendo fuerzas para que esto pueda cambiar y esto pueda encontrar el rumbo que realmente nosotros queremos. Que es poder competir, poder jugar al fútbol. Sí, pero sobre todas las cosas, manteniendo principios muy importantes que son como el respeto, el compañerismo. Y bueno, estamos aquí muy orgullosos porque podemos en este día dejar iniciado, ¿sí? Este año 2019. Yo voy a invitar al intendente que nos visita. Está el secretario de Deporte, Gustavo, también. Gracias por estar, gracias por venir. Gracias a todos los papás que hoy están, a los que siempre nos apoyan en esto. Y invitarlos para que en este año podamos cumplir este sueño que tenemos que es de poder disfrutar esto tan hermoso que es el fútbol, ¿sí? Y acompañar a los niños, a los adolescentes en esta actividad tan importante que es y tan linda que es como el poder jugar al fútbol, ¿sí? Muchas gracias por estar y invito al señor intendente que él nos salude y nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gustazo para mí y cada vez que me invitan poder estar acompañándolos, ¿no? El año pasado se hacía esto, fútbol mayor, en la cancha del 24 y también estuvimos presente como en los años anteriores. Y hoy qué bueno poder estar aquí, en este campo de juego, de cultural, en donde estemos juntos las dos instituciones más importantes de la ciudad de lo deportivo. Creo que es muy importante para muchos de nosotros que podamos trabajar para que nuestros niños, nuestros jóvenes, elijan el deporte, ¿no? Si es así, seguramente nos evitaremos de tener algunos problemas malos. Cuando hemos tenido la edad de estos chicos, siempre nos gustó ir atados en la pelota, patear la pelota. Pero uno cuando tiene la responsabilidad como la mía y como la de ustedes que hay aquí, dirigentes de ambos clubes, tenemos que trabajar para que los chicos entiendan que es un juego. Que está bueno ganarle al otro porque deportivamente es así. Pero tenemos que ser amigos. El fútbol los une, el fútbol las acerca. Entonces eso es lo que humildemente como intendente les pido a los dirigentes, a los profesores, a los DT, a papá y mamá, que les enseñemos que es bueno ganar. Pero no hay que ganar como sea, pegándole una patada al otro, tratar que le vaya mal. Y eso es lo que estoy convencido de lo que hacen ustedes, muchachos, los más grandes. Por eso como intendente les quiero agradecer por lo que hacen. Que sabemos que cada vez es más duro llevar adelante una institución. Lo económico siempre está complicado. Y parecería que esta Argentina cada año es peor. Así que si nos decimos que estamos mal, mejor el año que viene podemos estar un poco peor. Pero acá vamos a estar ayudándolo. Yo hoy no vengo a hacer política, vengo a decirle. Vamos a repetir seguramente con alguna actualización lo que hicimos el año pasado. Subsidios para mayores y para infantiles. Con el mismo porcentaje de aumento para ambos. Saben bien que nos entregamos 10 cuotas y va a ser ahora fin de marzo. Cuenten con eso. El año pasado fueron 200 mil pesos. Este año será un poquito más. Pero claro que no les es de 100% de ayuda. Pero algo siempre sirve. Y saben que se pueden ahorrar unas moneditas por lo menos pensando en algunas cosas que no tienen que hacerse cargos. Quiero felicitar especialmente a la gente del cultural. A todas las muchachadas que han trabajado para tener este CEPPE. Bueno, la verdad que el 24 nos ha sorprendido ya varios años anteriores como habían trabajado en el campo de juego. Bueno, ahora hay que hacerle las felicitaciones a cada una de las personas que han ayudado que este difícil campo de juego, los que venimos acá, los que pasamos por acá, sabemos que es complejo. Bueno, la verdad que parecería que estamos en otro lugar. Así que vayan las felicitaciones para las personas que han intervenido. Porque la verdad que está bueno jugar a la pelota teniendo un campo de juego como este. Y termino con el PC. Felicitándonos a cada una de las personas que hacen posible que estos chicos puedan jugar. Pidiéndole a los papás que nos ayuden para que los niños entendamos que el fútbol los une. Y seguramente con el fútbol conoceremos a muchos amigos más. Muchas gracias y felicitaciones por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.